El otro hecho tiene que ver con denuncias que hacen los televidentes de Noticias Caracol, estamos al lado de la gente y tienen que ver con un hueco que inicialmente era pequeñito, se fue abriendo, ya son dos metros de ancho y de profundo por lo menos uno cincuenta. Anoche hubo varios accidentes en ese punto y vean ustedes mismos lo que ocurre en la calle 52 con avenida Caracas. Eso de ahí para allá abajo tiene como un metro de profundidad. Se está abriendo la tierra en una vía de Chapinero. Observen el cráter que desde hace dos días se está volviendo más profundo y está debilitando toda la calle 54 con carrera 14. Peligro inminente sobre la vía. Dicen los afectados que han caído conductores de motocicletas, conductores de taxi, conductores de carros particulares. Tiene por lo menos uno cincuenta de profundidad. Varios usuarios se han visto afectados. Dicen que anoche algunos carros quedaron destrozados por culpa del hueco. Miren el medio huequito que cogí y no me di cuenta. La misma comunidad ha tratado de señalizarlo porque ninguna entidad se ha personado de la difícil situación. Esperan tanto los habitantes de la zona como los conductores que tapen el cráter para así evitar una tragedia.